Estamos poniendo en marcha un punto fijo de atención para el bienestar animal. Aquí se podrá hacer castraciones, vacunación, entonces descentralizamos un servicio tan importante y pedido por nuestros vecinos de la zona sur, así que con todo el equipo de bienestar animal abriendo un nuevo servicio en la zona sur, descentralizando, facilitándoles a todos los vecinos que tienen tanta responsabilidad acá por el bienestar animal, así que felicidades al equipo y los invitamos a los vecinos de la zona sur a que se acerquen. De castraciones, la demanda es alta, por lo tanto, gracias al pedido que nos dio la Intendente el día uno del Región de Gabinete, descentralizar la municipalidad es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué posibilidades van a tener? Esperemos que tengamos todas las posibilidades de seguir descentralizando más todavía porque hay muchos barrios todavía que necesitan este servicio. En el marco de pandemia es necesario trabajar con turnos previos. Acá en el graf se puede saber cuál es el número del teléfono al que puedan concurrir. En primera medida y de acuerdo a lo que permite el protocolo van a ser solo 10 turnos de castraciones, pero acá también va a haber una atención con vacunas antirrábicas y, por supuesto, consultorio. Esto viene a fortalecer la política de tenencia responsable que desde el municipio llevamos adelante del día uno. Esto suma un nuevo punto más de atención con lo cual consolidamos cinco lugares donde los vecinos salteños tienen respuesta y esa es la forma de trabajar. Ojalá sigamos transmitiendo esta conciencia del bienestar animal y, sobre todo, recuerden que adoptar, no comprar y lo más importante es castrar ahora para que no tengamos que tomar una decisión terrible como abandonar nuestros animales. Bueno, se aprovechó la interacción. Vamos, sobre todo lo que le tengo la planilla de ellos. A distinto, Pablo, así que me encanta. Bueno, en todo este trabajo. Bienvenida. Divino. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.